Hola, ¿cómo están? Yo soy Delta, bienvenidos un lunes más y hoy les quiero contar que me voy a ir unos días de vacaciones a la playita y dije, ¿por qué no les comparto qué hay en mi maleta? No son tips, ni consejos, ni nada por el estilo porque como se van a dar cuenta no soy ninguna experta haciendo maletas, pero igual pues se dan una idea de qué pueden echar en su maleta en base a lo que yo voy a llevar, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con las cosas de baño. Yo llevo shampoo, crema, acondicionador, el jabón con el que me lavo la cara, el desmaquillante, mi crema de la cara, desodorante y rastrillo y por supuesto cepillo y pasta de dientes. Y todo esto lo pongo en este neceser que tiene un sello hermético para que nada se riegue. También llevo algodones y cotonetes y estos los pongo en un costalito para poderlos llevar en cualquier parte de la maleta. Por supuesto, esponja y jabón y estos los pongo en estas bolsitas que tienen cierres para que vayan más seguras. En la cosmetiquera llevo blush, polvo, las brochitas para aplicarlos, rímel y el cepillito con el que me peino las cejas, base, primer, delineador, corrector, esponjita, pinzas de depilar y un cuarteto de sombras que me sirvan para todo. También como tip llevo una acetona y el esmalte que uso en ese momento por si se me despintan las uñas o hay que arreglar algo y también una lima. Para maquillarme llevo estas brochitas de ojos que es un paquete como para viaje que se me acomoda súper bien. Y por supuesto, un perfumito y una cremita para traer en la bolsa. Llevo cosas para protegerme del sol, sombrero, protector, lentes. Y de ropa llevo siempre muchos shirts, dependiendo de los días que vayas, pero pues que se acomoden a tus outfits. Y muchísimas blusitas y playeritas, blancas como siempre. También llevo vestiditos y rompers por si me quiero arreglar un poquito más o para bajar a la alberca. Llevo taconcitos, guarachitos y sandalias para las ocasiones diferentes y por supuesto trajes de baño. También mi pijama y acomodo todo. Yo siempre empiezo por lo más pesado que en este caso serían los shorts para crear una base. Después en forma de rollito acomodo las blusas y playeras. Y en este tipo de bolsitas guardo las sandalias y los guaraches para que no ensucien la ropa. También las voy a usar de base para que no me estorben y quepan más cosas. Y encima voy a poner el vestido y los rompers. Después voy a acomodar los tacones de manera que la suela no toque la ropa. Y encima voy a poner un pareo. Y empiezo a acomodar los neceseres. La cosmetiquera, la esponja de baño, el paquetito de brochas y los algodones. Yo voy a llevar un sombrero y lo voy a poner boca arriba y voy a meter los bikinis en medio para que no pierda su forma. En esa bolsita llevo mi ropa interior y la pongo abajo para darle firmeza al sombrero. También mi pijama. Y listo. La parte de la bolsa grande ya quedó. Mi maleta tiene una bolsa en frente, mediana, que cabe perfectamente mi neceser con las cosas de baño y ahí es donde lo voy a meter. Como para llevarlo un poquito separado de lo demás. También el bloqueador. Y en la bolsa más pequeña llevo el perfumito, la crema y los lentes de sol. Y listo. Me la puedo llevar. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva, si en algún sentido les puede servir, que lo hayan disfrutado. Si son de esos curiosos como yo que les gusta ver qué llevan los demás. Suscríbanse para que cada día seamos un poquito más. Les dejo mis redes sociales siempre aquí abajito por aquello de. Regálenme un me gusta si este video les gustó y si les gustaría ver más este tipo de videos. Y escríbanme en los comentarios a dónde van a ir ustedes de vacaciones o qué les gusta hacer en estas vacaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que hoy es el peor primero. No hay siempre que más. No olvides que hoy es el peor primero. No vengas a cobrarme porque no te debo nada. Yo te dije que no te quiero, no te quiero nada. No.